Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? ¡Bienvenidos! Gracias, gracias, gracias. Primera edición, primer capítulo de este Rec Sentidos. Te vamos a estar haciendo compañía hasta la hora 16. ¿Quién les habla, Salomé Rolón? Pero también estamos con el señor, el gran genio, gran Donkey en la consola, operando, por supuesto. Gracias, Donkey, por estar con nosotros aquí. Y lo recibimos a él. Él. Él que va a poner acá todo su talento, todo su conocimiento, información, investigación, profesionalismo, todo. Los saludamos con un fuerte aplauso. Bienvenido a la Argentina, Sebastián Eleuteriu. Para nosotros, Sebastián Ele. Sebastián Ele, sí, vamos a la cortita porque nadie sabe pronunciar bien mi apellido. Lo dije bien, Eleuteriu. Está por ahí. Ele, Sebastián Ele. Alcanza. Bien, ¿cómo andas, Sebastián? Feliz. Estoy como arrancando. Sí, estás arrancando. Estoy como arrancando, me van a enganchar medio en alguna que me voy a trabar. Sí, se va a trabar. Hasta que me vaya conociendo a mí mismo en este rubro. Ajá, bien. Que es hacer radio con un tele ahí que se te ve. Sí, apelamos a las gafas. Apelamos a las gafas, a la gorra. A la gorra, sí. Hay que zafar como sea. Hay que zafar, sí. Escúchame una cosa. Hay gente que por ahí no lo conoce porque Seba es muy popular, es influencer. Es influencer en redes sociales, las historias de Seba. Sí. Pero tal vez hay alguien que no te conoce. A ver, Sebastián, nombre y colegio. Pará. Contanos un poco de vos. Tal vez hay alguien que no me conoce. Yo creo que la mayoría de las personas no me conocen. Bueno. Vamos a conociéndonos. 18.000 seguidores tienes. Ey, sí. Sí, bueno. Sí. ¿Dónde viene usted? Venimos de Santa Fe. Sí. Santa Fe capital. Bien. Hincha de Colón. Ajá. No sé si eso suma. Yo creo que sí. No lo sé. Todo suma. Suma. Sí. 30 y qué te importa de años. Ajá. Claro, sí. Bueno. Pero es de mi generación, más o menos. Sí. 86 soy yo. Te felicito. Y siempre 86. Te felicito. Bien por vos. Bien por vos. Bueno, nada. Conviví mucho con las redes sociales. Ajá. La idea de influencer me parece... Te interesa. Es rara. No, no me interesa. No, no te interesa. Sí, generalmente la bastardeo un poco. Sí, sí, sí. Usted tiene un humor muy... Sí, no. ...ácido, irónico. Hago lo que cualquiera puede hacer delante de un celular. Hola, ¿qué tal? ¿Me pongo a hablar? No, no. Sí, lo puede hacer cualquiera. Sí. Bueno. Está sobrevalorado. Salvo cuando me atacan las papas rústicas. ¿Por qué? Eh, coincido mayormente con usted, pero salvo en ese temita que tuvimos ahí. Las papas rústicas son un robo de los bares. No, no. Están muy buenas. Van a venir la sociedad de bares acá y nos va a patear la puerta porque ellos lo saben perfectamente. No. No hay... Lo dejamos para después, si querés. Creo que así empezó nuestra comunicación por las papas. Sí, 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 sí. Me parece que sí. Aparte, se comunicaron conmigo de una forma... Me tiraron una oferta que era imposible rechazarla. ¿Cómo viste? ¿Viste el señor Connie Cherep? Claro, primero vino Salo. Hola, ¿qué tal, Seba? Hola. ¿Hacés radio? ¿Hacés radio? Sí. No. Bueno, chau. Después vino Connie. Hola, Seba, ¿cómo andás? Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Hacés radio? No. Ah, bueno, está bien. Yo decía, ¿qué mierda? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando acá? Claro. Bueno. Tengo un problema que se va a complicar un poquito conmigo, mientras estoy arrancando, es que tengo un léxico muy, muy, muy feo. El señor dice muchas malas palabras. Muchas. Muchas malas palabras. En medios de comunicación sabemos que no podemos decir malas palabras. No se puede. Entonces, es para mí un honor. Es para mí un reto hacerlo... ¿Cómo hago? Hablar y expresarse sin que diga malas palabras. Vamos a intentar. O sea, me tienen que ayudar la gente también. Donkey también me tiene que ayudar. No sabemos cómo censurar esas palabras, pero bueno, apelamos a que él se dé cuenta. Y si no, bueno, te tiro con las cosas. Sí, no va a ser... Es como... Está despedido. Sí, está complicado. Va a estar complicado. Claro, porque usted, su comunidad, tiene determinado nombre que ya es una mala palabra. Mañana traigo mistas. Es una frase, Celia. Es una frase. ¿Cómo andás? Chicos. Sí. Claro, y es la comunidad CDB. 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 Que hay que... Son... No saben que... No sé qué... Claro, no sé cómo... Que no soy una mala palabra. Me cuesta mucho expresarme sin tener que decir lo que tengo que decir. Sí, sí, sí. Sí, es una comunidad peligrosa. ¿Ahí está? ¿Puede ser? ¿Sirve? Sí, comunidad peligrosa. Escuchame una cosa. Verla por ahí. Anita, la productora de La Mañana, dice que no suma que seas raza. Dice ella. ¿Que no suma? Sí. Perfecto, Anita. Dice que estás despedida. Gracias, Anita. Está bien. Gracias, Anita. Fue muy interesante haber estado con ustedes. Bueno, Seba, bueno, influencer, radio hizo. Hizo muy poco. Hicimos, hicimos. Hicimos un poco de radio, hace un montón. Nunca conecté bien con la radio. No. No, la ausencia, conectar esto de tener, me falta el público, porque lo mío es más la animación, trabajar con el público. Al no estar el público. ¿Vos necesitás gente? Alguien que me pinche, que se ría del otro lado, viste eso. Ah, usted es todo lo contrario a mí. Vos no querés la gente de adelante. No, yo no me llevo bien con la gente. Yo prefiero hablarle a un micrófono o a una cámara. Bueno. ¿Qué haces estudiando? Claro, no, te felicito. Hubiese elegido otra carrera. No, no. Es como que prefiero esto antes de estar en el mismo lugar como usted. Claro. ¿Entendés? Con la gente. Cuando entraste a estudiar, dijiste, voy a estudiar comunicación social. Sí, no sé. Pero todo lo contrario. Sí. Listo. Lo sé, lo sé. Es algo que me planteo mucho. Digo, ¿qué hago? Pero bueno, ya estoy. El mundo. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, Seba, tenemos este proyecto que hoy iniciamos. Resentidos nos llamamos. Sí. Resentidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a qué significa, ¿no? ¿Qué es ser un resentido? Tenemos varias opciones. Tenemos varias. Primero, antes que nada, ¿lo somos o pusimos el nombre simplemente porque queremos...? Porque nos pareció que habíamos tirado el nombre de otro radio. O pusimos el nombre porque sí. Yo creo que todo ser humano es un poco resentido. ¿Resentido? Sí. Todos lo somos. Todos lo somos. Todos tenemos el... Ahora, la pregunta es, ¿queremos reconocer que somos resentidos? Tenemos que reconocer. Me parece a mí, ¿no? Bueno, tener, deber, vamos a analizarlo. Pero hay que encontrar esa racita resentida que nos pueda... La raza resentida. Que nos pueda seguir y diga, yo comulgo con esta gente. Puedo hacer comunión porque me siento igual. Me siento así. Hoy me descubro como un resentido. Hoy me autopercibo resentido. Yo me autopercibo hace un montón. No sé si querés lo analizamos. No, bueno. Sí. Don Quí. ¿Usted es un resentido? Hable, hable. Hable, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ahí está. Bienvenido, Don Quí. ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Entre paréntesis vamos a decir... Muy lindo todo. Sí. En el fondo, agradecemos a Don Quí que nos leyó la mente. Prácticamente el fondo que tenemos es genial, Don Quí. Muchas gracias. Bueno, me costó dibujar. Vos sabés que no ando bien con... Sí, 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 sí. Tengo, ¿viste? El problema de los tenistas. Claro. Que se joden enseguida la muñeca. Entonces, para dibujar ando complicado. Pero bueno, salió. Quedó. No, 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 no. No solo los tenistas, pero no voy a decir quiénes. Los pianistas. Ah, bueno, está bien, vale. Agarren eso. Los bachecolistas. Claro. Y todo lo que termine con istas. Escuchen una cosa. Y enero también. ¿Usted es resentido? Calculo que en algunos casos sí. No me puse a analizar. No queremos medias tintas, Don Quí. Por favor. No, no, pero supongo que sí. Acá está todo o nada, Don Quí. No es algo que me haya sentado un día con mates a la sombra de un paraíso. Ajá. A comer mandarinas. Claro. Bueno, mate con mandarinas, sí, sí. Y un paraíso no da mandarinas tampoco, así que no. No, no, no. Pero la típica sentarse a comer mandarinas. Claro. Pero, chicos. Está puto. Qué difícil. No, me senté. Me senté en una mandarina a tomar paraíso con... Abajo de un mate. Bueno, no sé. No sé si soy resentido. Tendría que ver. Tendría que ver. Bien. Nosotros tenemos ciertas características. Es una característica que tiene un resentido social, más que nada. Porque si te resentís con una sola persona y le tenés bronca a uno. Entonces, estoy resentido con el vecino. ¿Por qué? Con Jacinto. ¿Qué sé yo? Porque se comió la mandarina de donkey. Claro. ¿Me entendés? Le robó la mandarina del árbol de... Andá y charlalo. Porque es un problemita con el vecino. Ahora, cuando es social, cuando el problema es social, además abarca más, hay características que tiene resentido. Y me parece que tenemos. En un trabajo de producción e investigación que hicimos acá con Ceba L., buscamos el significado de la palabra resentido. Yo quiero tirar la primera. Arrancó así la siesta. Sí, la primera, que es, nos marca, no sé, yo se la digo, resentido, resentida. Que muestra o tiene algún resentimiento. Gracias. ¡Ah, bien! Gracias. Gracias a la página que acabo de consultar. No. Porque la verdad es que me... Claro. Podemos pasar al segundo bloque. Muchas gracias. ¿Y hay gente que le pagan para escribir esto? ¿Y hay gente que le pagan para escribir esto? ¿Y hay gente que le pagan para escribir esto? ¿Y yo estoy acá? ¿Coni? Le pagan a cualquier. Le pagan a cualquier. Sí, vaya usted. Después tengo otra acá, obviamente. Yo sí hice un trabajo de investigación un poco más profundo y encontré ciertas características que tiene que tener un resentido. Ahí está la parte humorística tuya, ¿te das cuenta? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Para ser resentido. Apelo a su... ¿Puedo apelar a... No, no. No apelemos nada. ¿A qué? Le dijeron que eran antes... Así empezaron varios. Y mirá hasta dónde llegaron algunos. Bueno, ¿apelar a qué? A la inteligencia. No voy a apelar al sentido común. Yo estoy muy en contra del sentido común. No tengo aparte. Yo estoy en contra de la inteligencia, así que vamos bien. Ah, estamos... Y Salo está en contra de las mandarinas, así que este grupo... Nos estamos queriendo bien, ¿eh? No nos estamos llevando bien. Claro. A ver. Bueno, frustración. Es un... Tilde, sí. ¿Se sienten frustrados? Sí. Yo tildo por el sí. Sí, paso. Convivo con esa idea de frustración. ¿Frustrado por qué? No, todo, todo. ¿Todo te frustra? No, generalmente algunas cosas. No vivo frustrado, pero una vez por día digo... Pero dígame por qué temas, por ejemplo. No sé, ayer me frustró Colón, por ejemplo. Ajá. Esperé otra cosa. Voy, el fin de que viene también, así que prepárate. Bueno, Donqui, esto se está pudriendo y no vamos ni 20 minutos, por favor, te digo. Claro, bueno, Colón, Donqui es de unión. Hay algo en el día que me frustra. Ajá, ayer fue Colón. Ayer fue Colón y hoy seguramente pasará... Bueno, Donqui ahora, que parece que es de unión, ya me generó cierto nivel de frustración. Hay tensión, hay tensión, hay tensión atrás de cámara. Donqui, ¿usted es una persona que convive con la frustración? No. Lo felicito. Pues no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Ves? Me encanta. No tengo tiempo para frustrarme. Eso es para losers. Ay, lo vemos llorando cuando... Ah, qué... En una habitación enzalado. Llegaba llorando. Claro. Siempre terraza, Donqui, siempre terraza. Acá delante de todos no decimos nada. ¿Usted se salió? Sí. ¿Sos frustrados? Bueno, yo estoy leyendo ahora unos mensajes que me tiran mucho. Las relaciones amorosas me frustran. ¡Ah! Acá tenemos una que la pasa como el traste. No, bueno, bueno, bueno. Pero me di cuenta que mientras más lejos esté del amor, mejor me va. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de novia en pareja? ¿En pareja? Pensé que cuando hizo el amor. No, no, casi, casi. No, eso... No es lo mismo. Hace un ratito. Escúchame una cosa. O sea, no, en pareja hace un año y pico que estoy sola. Bueno. Bueno, en realidad que estoy sola, que estoy soltera. Sola mucho antes. ¡Ah! Me gusta eso de que sepa entender la soledad. Claro, sí, sí, sí. La soledad. Así que, bueno, esperando. ¡Ah! Antes que te largues a llorar, paso a la otra. Señora. Viste que convivís con la frustración. Sí, obvio. Mínimo amorosa. Sí, yo tengo muchas frustraciones. ¡Odio! ¿Qué palabra fuerte el odio? Bueno, ahí te tengo que soltar la mano, amigo. Vos decís... Yo no dije que sea uno que odie. Pero en este caso sí, también odio. ¿Odio o no? Por suerte no. ¿Donkey? ¿Odio? No, tampoco. ¿Odio o no? Bueno. ¿Vos también? ¿Vos sí? Sí, sí, sí. Yo tengo odio. Sí, hay cosas que odio. Hay cosas que odio. El que venga y te diga, ay, no, yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. ¿No odio a nada? No odio a nada. Bueno, discúlpeme, pero usted está mintiendo y pronto la vamos a descubrir. ¿Cómo? Todos odiamos algo. No, no, odio no. No, odio no. El odio me parece demasiado. A ver, yo no soy el tipo que va a ir al Cinemark con un arma y matarme a media sala. No tengo ese odio, pero tengo odio a cosas. Por ejemplo. No sé. Odio cosas. Odio cosas. Odio cosas. Sí. No las quiero. No, porque alguno me puede estar escuchando y dice... No, bueno, pero estás en un programa de radio, hijo. Y bueno, no, después te tiro un par de cosas que odio, pero odio, odio cosas. Odio cosas que me pasan en el día y, bueno, convivo con la sensación de odio. O sea, que todos los días te pasa algo malo. Sí, ya lo van a... Estás vivo de milagro, hermano. Sí, y espero que no sea de 14 a 16, por su bien.